Amigos, seguimos en Vivo Monday Night Raw, buscando un jugador número uno por el campeonato de WWE, de Bobby Lashley, para el evento Helming at Sale. Algo muy importante ocurrió antes de irnos a los comerciales, amigos. Castigó brutalmente contra la barrera Drew McIntyre. Ahí ven ustedes el ventaje. Cuando venía descendiendo el ataque aéreo de Kofi. Miren, la espalda de Kofi, ¿dónde fue a dar? Directamente con esa superficie sólida, el filito. Ahora, media vuelta al mundo, quebrador encima, Drew, uno, dos. Será posible que ese par de golpes en la espalda sean factores decisivos para el fracaso de Kofi. ¡Oh, arco y flecha ahora para él! Es que mira cómo lo está manipulando en este momento, Carlos. Se siente completamente confiado McIntyre. Mira, arco y flecha a la perfección. En el centro del ring le va a reventar los dos brazos. A duras penas se evitó a la cuenta de tres. Anteriormente Kofi lo tienen bajo control. Sí, creo que Kofi está actuando por puro instinto y necesidad de decir, yo sí puedo ganar este combate y yo sí puedo ir a enfrentar al todopoderoso campeón. Otra vez el impacto de la rodilla de McIntyre en la espalda de Kofi. ¿Y será que si gana McIntyre a la tercera bala vencida y le quita el título finalmente a Lashley? ¡Oh! Ahora, no sé si a propósito o no, aunque me da la impresión de que ha sido algo bien planificado, la mayoría de los ataques de Drew han estado concentrados en la espalda de Kofi. Repito, yo no creo que le tengan ningún tipo de tirria a Kofi. Simplemente es que es un obstáculo y tiene que sacarlo del camino. Estocadas en la frente para Kofi. Y trata de retaliar, aunque sea buen instinto. Más golpes en la cabeza, incluso beso de Glasgow para Kofi. Lo va a poner a volar Cabrera, lo va a poner a volar. Apoyándose sobre las cuerdas, siete medias, peligro para Kofi. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué va a hacer? Lo está cargando, lo tiene sobre sus hombros, pero se desliza Kofi. ¡Wow! ¡Se libera y ahora bombazo para Drew McIntyre! ¡Gran movida de Kofi! Estruendoso impacto. Como suena la espalda de Drew contra la lona. Arrastras, va a cubrirlo Kofi. ¡Puede ser todo! Le atiene un brazo de encima. Uno, dos y... Levanta el nombre izquierdo a tiempo de Drew McIntyre. Fue muy habilidoso lo que hizo Kofi. Vean cómo se deslicha por la chorrera. Le costó porque lo tenían agarrado por las piernas. Y rápidamente ni lo pensó. Se fue directamente con el super bombazo. Y con el peso de McIntyre. ¡Eso no es fácil! Por poco y adquiere el boleto directo para Helen Hacel. Kofi abanica la brisa en Drew. ¡Bachetazo doble para él! Ahora, ¿será un boleto que él quiere ganarse realmente para enfrentarse a alguien como Bobby Lachey en este momento de su carrera? Otro bachetazo doble. Patadas voladoras. Todo eso sobre McIntyre. Patada del abdomen para Kofi. ¡Qué batalla! ¿Quién quiere más la victoria? ¡Diese las cuerdas intermedias! ¡Impacto brutal! ¡Se va despotada sobre Drew! ¡Ahí va Kofi encima! ¡Engache! ¡Uno, dos! ¡Qué buena movida, Carlos! Yo no sé si sabía que le iba a pegar como lo hizo. Pero se lanzó simplemente rezando. ¡Y lo logró! ¡La fe! La oportunidad de unas penas logra levantar el hombro de Drew. ¡Mira, mira, mira! ¡Pau! En la cabeza. Y luego, la cobertura inmediata. ¡Cabezazo! ¡Se desginta Kofi! Para que no digan que no tiene el coco duro. Mira los estragos en el rostro de McIntyre. A ver. ¿Cuál de los dos comete el primer gravísimo error aquí? ¡Ataca Kofi! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se aparta de Drew del peligro! ¡Cuidado! ¡No, no hubo ese o ese! ¡No pudo! ¡Y lo agancha! ¡Oh! ¡Doble Underhook! Y luego la estrella brutal. Un tremendo DT Futurista encima. Drew, uno, dos y por poquito. DT Futurista girando. Esa la está en este momento sacando paseando al universo. El universo la aplaude. Miren eso. El hombre. Estaba en control. Me refiero a Drew. Doble enganche. Y luego, DT Futurista y sobrevive aún así, Kofi. ¡Wow! Esto, esto me encantó. Esto no se había visto. ¡No! Y rehúsa a ser incluido en los más recientemente derrotados por Drew, el señor Kofi Kingston. Sin embargo, Carlos, veo McIntyre más seguro, más entero todavía. A ver si les queda algo. ¡Oh! Cargan a Kofi. Codazos a la mandíbula para Drew se libera a Kofi. En la esquina espera a McIntyre. Lo patea. Le puso dos suelas en la cara. Para ataque. Lo cargan. ¡Oh! Con giro, ropa espina dorsal. Encima, Drew 1, 2, se salva Kofi otra vez. Otra vez se ha recorrido. Fue perfecto. Repito. Está más entero McIntyre. Me dio la impresión de que luego de ese super bombazo a rompa espina, tiene que improvisar el enganche de la pierna de Kofi en ese momento. Por eso, Drew McIntyre, por eso está furioso con él. Lo que pasa es que también Kofi tiene un corazón demasiado grande y a veces eso hace que las super estrellas sigan dando lo mejor cuando ya no les queda más nada. De alguna manera continúan. Lo hacen no solamente por el universo, porque aman esta industria, sino también porque ser campeón es muy bonito, papá, y da mucho dinero. Aquí lo menos que puede hacer Drew es sucumbir ante la frustración. ¡Oh! Se libera Kofi. Super patada a la cabeza de Drew. Se tira encima del rival Kofi. Engache. 1, 2, y que cerca estuvo la palma del árbitro. Creo que esta es la oportunidad más cerca que ha tenido, sí, Kofi debe vencer a Drew McIntyre. Este momento ha sido más duro para Drew McIntyre. Pensaba que perdía, que perdía la contienda. ¡Wow! A pesar de que Drew, por instinto, trató de protegerse, pero fue absolutamente certera la patada de Kofi, quien de por sí tampoco está muy bien que digamos, y comienza a buscar altura. Se va a atrever. Es que él sabe que en sus movimientos aéreas de onda tiene realmente todo el potencial. Pero se incorpora Rui, conecta con la derecha de la cabeza, Kofi. Rápidamente lo detuvo. Es cuando McIntyre entra en este modo, Carlos, ¡sálvese quien pueda! Está encendido. Sí. Está determinado a triunfar aquí Drew. Escalarito del cielo apoyándose en las cuerdas intermedias. ¡Oh, Dios! Ahí va para las cuerdas superiores. ¡Oh, Dios! ¡Peligro para Kofi! Kofi dice que no. ¡Wow! Evita el superplex. Cabezazo para Rui y otro. Derecha de la cabeza y queda colgando cabeza abajo a Drew McIntyre. Mira, mira, mira. Esto es sello de fábrica. Va a ser aprovechado por Kofi. Está atrapado. Está atrapado McIntyre. ¡Pero miren los abdominales! ¡Qué tremendo superplex! De allá arriba. Increíble, Drew McIntyre. Atrapado, yo te aviso. Este hombre fue para poder hacer misión. Y la misión está clarísima para él. Y repito. Absolutamente concentrado en lo que tiene que ser. Esperando el momento decisivo. Me parece que la cuenta regresiva puede comenzar en cualquier momento. ¡Vale a Claymore! ¡Vale a Claymore! Lo tiene en la mira. Ahí viene Drew McIntyre. ¡Vale a Claymore! ¡Oh, Kofi! Resolviendo el problema que el paraíso rápidamente aquí puede ganar Kofi. ¡Qué va! Derriba a Drew. Se le tira encima. Enganche de piernas. Uno, dos. Y Drew agarra la cuerda. ¡Tiempo! Nuevamente Carlos puso a temblar al ex campeón McIntyre. Le apagó las luces. Mucha experiencia y también mucha suerte. Tiene Drew McIntyre. Estuvo a punto de sucumbir aquí. Lo tenía ya en el bolsillo. El triunfo Kofi Kingston. Y es la segunda vez. Así se grita que está cerca. Yo pienso que la tercera puede ser la definitiva. Sí. Podría ser. A ver qué trae ahora Kofi. Cómo piensa cerrar con broche de oro. Está castigando con los puños a Drew. Drew lo cruza. Brinca Kofi. ¡Oh! Lo castiga con tremendas pinzas invertidas en el Carrusselli. En malas condiciones. Drew afuera. En el filo de ring Kofi. Impatado brutal para Drew McIntyre. McIntyre en problemas. ¡Mire el campeón! ¡Mire el campeón! ¡Oh! Con el pisatón en el pecho. Desde la falda a Rick. Pero Kofi tiene que hacer que vuelva al ring Drew McIntyre para cubrirlo. Es un campeón de corazón, papá. Lo que este hombre está haciendo de verdad es probar definitivamente que no tiene límites. ¡Es un campeón de corazón! Ya puede, ya puede asegurar la victoria. Viene desde el alto, desde el esquino superior Kofi. Y se lanza la Claymore. La Claymore lo intercepta, que misil, tierra, aire. Ahora sí. Yo creo que esto acaba de terminar aquí. Está bloqueado Kofi encima del Drew. Uno, dos y la victoria es el Drew McIntyre. Pero por Dios, ¡qué batalla! Aquí está el ganador, Drew McIntyre. Repito, Kofi volvió a demostrar que es un campeón de corazón. Pero por ahora no va a ser campeón del Double It Away. Y Drew McIntyre va a enfrentar a Mabelás y esa es la razón por la cual consigue la victoria de la nada. Como último recurso, una potente pero desesperada Klaymore. ¡Wow! En pleno vuelo para Kofi. Sí, eso fue lo peor, que como la levantó y Kofi venía en caída libre, pues obviamente el impacto para Kofi fue mucho peor. Drew McIntyre va a retar al campeón todopoderoso Abelás y por el título de Double It Away en Hell in a Cell. Señal de respeto entre un par de enormes gladiadores. Ellos entienden, no hay nada personal entre ellos. Pero uno de los dos tenía que salir de la fotografía. Y estamos ahora viviendo la presencia del campeón todopoderoso de Double It Away, Double It Away, Mabelás Le. Todos los campeones producen el campeón. Exactamente hermano, exactamente. Cuídense mucho, los queremos. Gracias. Hasta la próxima. ¡Qué lucha por acá, lucha!